El Espíritu Santo Tienes que arrepentirte De que eres pera de hoy Tienes que convertirte Entrégate al Señor Con todo el corazón Él limpiará tus pecados Y llenará el perdón Él limpiará tus pecados Él limpiará tus pecados Y llenará el perdón Gracias al Señor Por lo que ha hecho contigo Gracias al Señor Por lo bueno que ha sido Yo siento pecador Pues Dios nos tuvo a menos Que enviará a su Hijo Que enviará a su Hijo Y por el Salvador Que enviará a su Hijo Que enviará a su Hijo Y por el Salvador Tú puedes ver a Dios Si es que a Él le sirve No puedes ver a Dios Si en santidad Tú vives Nada sucio entrará Allá arriba en el cielo Pues toda es santidad Pues toda es santidad Es su Hijo Es su Eterna mansión Pues toda es santidad Pues toda es santidad Es su Eterna mansión Pues toda es santidad Es su Eterna mansión